qué onda youtube estamos aquí con el capítulo número 22 de the island con ser hunter el reiniciado serre uvas y serre soc saluden chicas qué pedo a huevo a dónde vamos con peta distribuida e no ubitas goto teletransportas con ter a la izquierda aunque pues no estás viendo que nos están esperando sí pero que ya ni sabes así que es que este círculo lo inició aquí es donde si te puedes teletransportar ok me ha salvado la vida de nuevo sí claro a huevo no mejor que te enseña a fumar por el cachete ahora a los suburbios a huevo ya para que espero que la catana aguante mucho bueno esta madre no tengo dinero de que subitas de que es de que le hiciste de nada no tengo dinero no he quedado pobre nada la gracia esta meción esta bien perra ah dale hunter deja de jugar ya fuente caído wey Ajá, gasolina para el barco. El segundo especial Titus, para que nos deje pasar ahora, pues. Ah, ok. Ay, güey, ya me caí. Para que nos deje entrar, nos vamos a dar un regalo, güey. Ok. Ah, chingada, pues, ¿quién se cree el papa o qué chingada? Yo estoy aquí, compañeros, es que me caí. Esta es la llave del almacén. Yo me quedo aquí, vigilar el barco. Buena suerte. Ay, sí, yo me quedo aquí, vigilar el barco. Puta, no se lo vayan a robar, culero. Pues, ¿quién sabe? ¿Cómo sabes? Espérenme, güey, ahorita sí no me dejen solo, culo. ¿Por qué? ¿Por qué? Córrele, güey. Estoy level uno. Ah, no, yo voy atrás de ti, Hunter. Van a partir la madre. Tranquilo. Tú eres bien bueno. No le hago nada. No lees nada a quién? Al zombie. Ya la mataste. Aguas, aguas, uno de los que explota. Ya, ahí lo vi. Ahí está, ya. Agarré el tejido de suicida, güey. Vientos, Hunter. Agarré un botiquín. Andas, mira, llévate el botiquín. Está bueno eso. ¿Qué te fue? Ah, no lo maté, güey. Nomás le volé el brazo. Pinche uvas. Güey, no mames, o sea, es para que... Es para que me den este... Pinche chingo de experiencia y me dan tres de experiencia por cada güey que mato. Oh, jeez. Los van metiendo en experiencia a tu nivel, no al nivel que está la partida, güey. Ah, pues... ¿Dónde? ¿Qué? Sí, que van a matar solamente los carros, güey. ¿Es para acá, no? ¿Que dan munición? Yo digo que es por acá, no, güey. Acá hay aperitivo, eh. Aquí hay aperitivo. Sí, sí. Oye, ¿dónde están? Se armaron los putazos y no tengo balas. Holy shit, se armaron los putazos y yo no vi para dónde se fueron. Ya, güey. Aquí hay una pistola, Juan. ¿Ves? No, 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 no. Güey, ¿para dónde se fueron? Para acá. Para acá, Hunter. Estoy perdido. Búscanos, búscanos. No hay ni madres de balas, güey. ¿Aquí está su colaboración para encontrar al niño, Hunter? Bueno, continuando con la misión. Ah, güey. Ay, no mames, hay un chingo de zombies, güey. Tranquilo tú, Hunter, tranquilo. No, tranquilo. No puedo pasar ni la pinche camioneta, cabrón. Ya me cante, güey. Ay, güey. Voy, 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 pensé que me había quedado atorado. ¿Cómo no, güey? Ah, sí. Quédate a juntar. Déjamelo, déjamelo al puto. Vale. Órale. Pero es que me canto bien rápido. Pues sí, güey. También ahorita no más puedo subirle. Estoy hablando como loco. Ay, güey. Oye, me sobran a mi. Uy, me sobran a mi burro el pleno, güey. Órale, güey, la cara. Bucá, que ahora la pucó. Bucá, que. Ahorita ya te dan esto, güey. Corran, 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 corran. No quiero nada contigo. Ya estaba corriendo como burro güey A huevo A la verga Me noqueo el vato Ya gasté mi botiquín con el UVAC para si más adelante Ok, ok, ok No tengo ¿Qué es el que arriba? Están cuatro de experiencia güey, nada más Hay más comida A la verga A la verga güey Ahí güey, aquí arriba también hay uno Explotó el zumbido A la verga que le hiciste toco A la verga Dale, quítase la verga Es en el limpecho que güey Mira otro botiquín güey, agarra dónde ¿Dónde, dónde, dónde? Estoy arriba, eh Ahí arriba Ah, ok, ok Estoy arriba pero no hay por dónde pasar, eh Sí güey Es de aquí lado güey, el rojo Aquí hay carne, eh, y eso Hubitan Ajá Aquí hay unos planos güey ¿Dónde? Agarra, huele, arraba en todo Modo Fenix Agarra, huele, arraba en todo Ok Agarra, huele, arraba en todo Escopeta Una escopeta Y pinta la pesada de los Aquí hay una escopeta, tata Nivel 21 Mmm, ¿dónde? Ni escopeta ni la besa güey Ah, ok, nivel 21 Ya, ya, ya la vi, ya la vi, ya la vi Cerrado ¿Y en chifo? ¿Ahora se regreso? ¿Sí? Eh, no, tenemos que ir por la salina güey ¿Cuánto es la mesa para arreglar aquí, soco? Ahí está güey Ahí entró ¿Me quedé dentro güey? Ah, ya la vi Lo volé, le tiré hacia el frente güey No ¿Qué hay? ¡Volares güey! ¿Dolarucos? A ver, mejorar, reparar, no, nada Ok ¿Y ahora dónde vamos? ¿Ahora de regresar el barco, no? ¿Qué, tenemos que ir por gasolina? Sí güey ¿De dónde llevas eso, Hunter? Por si se aparece un pinche gigantote güey Me quiere atacar, se lo avienta Se lo avienta A ese pinche Hunter Sí, sí, Hunter se haciéndose una caja güey O un muñón güey que me quiera atacar No güey, aquí no salen muñones ¿Quién está disparando? ¡Órale güey, 21! Tu arma está destruida y no sirve de mucho ¡Arooo! ¡Arooo! ¡No es cierto! No puedo agarrar ese cuchillo porque es nivel 2 wey No puedo agarrar ese cuchillo, no puedo agarrar ese cuchillo, no puedo agarrar ese cuchillo Hay bebidas energicas, energicas, de energía, lol Energéticas Energéticas Un machete wey nivel 21 Ah maraputo déjate venir hijo No es cierto, no es cierto Órale wey, órale Yo sé que te pego débil pero te pego wey La espalda, la espalda, la espalda Simón Órale wey No mames, no lo puedo matar con la furia wey Y ya me mató el puto Me mató el puto de un putazo wey Y yo le tiré la furia y no lo maté Ahí está, ya muerto muerto No le hago nada wey ¿No le haces nada? No wey, como que me vea y me dice ráscame más arribita Jajaja Jhunter Jhunter Este por acá wey, pues luego salió bien lejos Y voy corriendo wey a toda la que da Ah hombre wey, mi vida se ve bien chiquita wey ¿Cuántos cuadritos tienes? Tres Jajaja Me destruye todo bien rápido Nada más tengo dos espacios wey para ponerme armas Tranquilo Jhunter, tranquilo, ahorita subes de nivel Jajaja Ahí hay un carro, ahí hay un carro Si, pues es donde tenemos que llevar para regresar rápido wey ¿A la gasolina? Si mon Tenemos que llenarlos wey creo Ah si no, no me vas a echarlos ahí Ay hijo de su puta madre No me acuerdo wey Oh shit, oh shit, oh shit ¿Qué pedo con la pinche doñita? Me está madreando Hay comida wey reina, venga, venga, hay comida Mira Ahí hay comida wey ¿Pero ya están llenos? No sé wey Aquí en mesa por... Pero el otro dice que estás acá no? Oye, nada más con esos No, pues si hay que ir por el otro wey Ah no, pero el otro no, no es así Ah no, a lo mejor es donde los tenemos que llevar wey Oye, ¿el alcohol para qué te sirve? Para hacer molotovs Para hacer molotovs Ah huevo, una pala wey Uh He alegrado de ver una pala Aquí hay para reparar por si quieren eh Pero no más caben dos wey A ver dónde vas a ver Nomás caben dos en la camioneta wey Chingando más Sí wey ¿Ustedes oyen bien al Sock wey? Sí wey Dice que nomás caben dos en la camioneta Vete con él Hunter No, pues vente Hunter Vente wey, vente Ya me estoy reparando mi arma wey O se van a sentar wey Le doy despacito Hasta que lleguemos Ahorita llegamos corriendo Sock No se preocupe ¿Vas del otro lado wey? Yo aquí espero a Lubitas que... Sí wey, ya dale 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 Vámonos Vámonos Lubitas Nadie wey Aquí vengo, vitas Aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo Permiso señor A la verga un bait wey No mames wey Si la van a tener pesada a ellos eh No wey, ya pasé ¿Todo bien wey? ¡Ay no! ¡Me estoy viendo! ¡Ya! Ya me... Sigue corriendo, vitas Sigue corriendo, puta madre No, ya me mató, sigue corriendo No hay pedo wey Me agarró dos putazos Y yo no tenía energía para correr Sigan corriendo, sigan corriendo No importa Verga, esta madre llegó a explotar wey No, es toda derecha, es a la derecha No, por ahí no pasas wey Vamos a la verga Me acabo bien, no pasan wey, no pasan No pasan ¿Ahora qué wey? Yo aquí les doy wey, estoy aquí Al tiro atrás, al tiro atrás, al tiro atrás, al tiro atrás ¡Ay wey! Piénsate porque las van a matar ¿Ya te lo llevas a contar? Sí ¿Ya te lo llevas a contar? Sí Sí, yo, yo, yo Ya morí Ahí wey, corriendo ¿Ahora qué? ¿Hablo con este wey? Oye, ya van a matar a mí Vámonos, ya wey, vámonos ¿Ya, ya, ya? ¿Y el uvita ya llegó, no? Ya wey Ya wey Ah Falto yo, falto yo A huevo, subí de nivel A no te burles puto eh Oh no, me estoy burlando wey Ya llegamos ¿Qué pedo? Ah, es acá el desmadre ¿Y ahora? Ya wey con este wey, dice que tenemos que llevar al taller, al barco Vamos al centro turístico Vámonos ¿El taller al barco o el barco al taller wey? No como wey Vamos a regresar al daisla otra vez wey Sí wey, ya vi De orden de factores no hacer el productor Creo que es esta misión y luego ya llegamos al... ¿A la cárcel? Ajá Eh, frenesí Ay wey, no caí wey ¿Tengo qué? A ver, a ver, a ver, esperenme, esperenme Aguantame A la verga ¿Quién ganó a su madre? Ancha pa atrás, ancha pa atrás, ancha pa atrás Ancha pa atrás, subitas, hasta pa atrás A huevo A la verga Salió volando Y chubitos Soy el nigga, mandafacas, órale Ay wey, pero este es un gigante Ay wey, ¿quién me pegó? Ay wey, ¿quién me pegó? Ay wey, ¿quién me pegó? Ya está Aguas, 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 acá hay un... Ajá ¿Qué? Hay uno de los que explota wey Aguanta, aguanta, aguanta Explotó Pendejo Chinga ¿Dónde era? Está diciendo, es uno de los que explota y ahí va a abrazarlo No wey, le disparé con mi escopeta Déjame sacarlo de adentro, creo Eh, ¿dónde está el soco? Es acá Te piensas de Call of Duty, la escopeta puede disparar más lejos que un sniper Wey, ¿me embarcáis afuera? Está arriba wey, se me hace En el techo, no a lo mejor Ya wey Ah lol, ¿qué pedo? En la vez que recogieron unas varillas wey, eran unas varillas que están ahí atrás ¿Ya las llevas? Ya wey, ya las llevo Vaya, busquen lo que quede wey Ah, pues ya dale, dale, dale Último adiós Y el contra se va a poner a cantar Ya, es lo que le hicimos tan triste wey Ya, es lo que le hicimos tan triste wey Ya, es lo que le hicimos tan triste wey Andale pinche wey Se acordó de que le, que le estabas molestando Ah, vale, verga Es lo que le hicimos tan triste wey Es lo que le hicimos tan triste wey Güey, esa madre está bien onfe wey Tom babes wey, estuvo bien pinche loca Ya, es lo que le daba que le daba a cantar Ya, es lo que le daba a cantar Ya vieron que está bizca wey Ya vieron que está bizca wey Ya vieron que está bizca wey Y en un ojo de un color y otro de otro está saliendo un güey ahí gritando ándale es el papá güey no se acuerdan que venimos a trajimos la camioneta si güey que la dejaron ahí ya mátalo, mátalo ya es zombie, ya no es tu padre, mátalo ándale, si bien y ni le dio güey y ni le dio si, también dispararle ves a huevo ya sabía yo que no lo tengo güey, se pasa de verga como si hubiera tantos, ¿verdad? bueno señores y señores, hasta aquí el capítulo número 22 de Dead Island despídense chicas a huevo recuerden dejar sus comentarios acá abajo comer frutas y verduras nos vemos en el siguiente capítulo adiós just me Gracias.